Manuel Díaz García Almar Ruiz Aquí estamos o eso creo Somos los de siempre Los que nos confundimos O los que nos equivocamos conjugando el verbo Los retrógrados de la palabra Los rapsodas de la ilusión Y somos tú, él y yo Libres Como el leve y profundo susurro del viento Que mece a los cipreses Que acompañan dóciles el sueño eterno Yo quiero amar Pero no busco ser amado Que donde yo amo Tú ames Confiando en la certeza de que él amará A veces Cuando la soledad se me clava En los rincones inaccesibles del corazón Me pregunto ¿Quiénes somos nosotros? ¿Los herederos de nadie? ¿Qué esperamos de vosotros? Los que todo lo tenéis Y que todo guardáis para sí Buscando no más que seguir teniendo y guardando ¿Y qué esperamos de ellos? De los que buscan el perdón por nada De los que quisieron ser y perecieron en el intento Yo amaba la bondad Y creo que la amaré a pesar de su fragilidad Y lo recuerdo a él Mi hermano En los callejones sempiternos del alma Que también la amó A pesar de confesarnos que en el chasis la llevaba Y tú Que sabes que te hablo a ti Formaste parte de un nosotros que se las prometía felices Sin menoscabar a nadie De un futuro que a pesar del amor Amando Saltó al vacío Y voló para siempre dejándonos En la inmensidad de la eternidad Su maravillosa y repetible sonrisa Llevándose sin quererlo Una parte nuestra que ustedes intuyen Pero que ellos desconocen Dejándonos muérfanos de su don Con la ilusión cuasi vencida Pero con la fe y la intención de seguir Amando en el amor De seguir firmes en la conjugación de un verbo Que no tiene límites ni fronteras Y en el que él quería creer Que nos amaríamos eternamente Sublime poema de Manuel Díaz García Declama Pilar González Navarro Mariposa Universal Declama Pilar González Navarro Declama Pilar González Navarro Declama Pilar González Navarro Declama Pilar González Navarro